Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Lo más bello que verán hoy. Lo más lindo. Y por supuesto, lo más caro, muy caro. Muy costoso. ¿Acaso ustedes los dudan? No, 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 no. Yo no puedo esperar una apuñalada de ustedes. No, 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 no. Ahí no. Es decir, entonces hay gente que se considera fea. Pero en realidad no hay gente fea. No. Es un problema. No hay gente fea. No, no hay gente fea. Hay gente mal hecha. Sí, mamá. Que Dios no pudo terminarla. Pero no es que hay gente fea. Gente incontrolada. Depende de cómo usted se sienta. Si usted se siente lindo. Si se siente bien o hermoso. Ningún blanquito le ve echa vaina por los ojos azules. ¿Pueden entender eso? A mí nadie me echa vaina. Yo sí soy lindo, de verdad. Y no es de que porque, no, no, es que soy lindo. Y no es un problema de que de cultura. En todas las culturas donde yo he caído, he estado parado. Por cierto, a propósito de belleza, yo le decía a ustedes que había sido Jane Love quien había votado a Ale Rodríguez. ¿Verdad que sí? Muchos me acabaron por eso. Pero yo que conozco a esa pareja, como la palma de mi mano, o mejor, sé que ella le dio un zumbón. Por flojo, según me dicen. Por flojo. Mucho sususú, mucho sususú, mucho yate, mucho baile, mucho cucho, mucha cocina, pero nada de nada. ¿Era quedado duro? Está ahí, Fautino. Miren ahí. Ella lo borró. De todas sus redes lo borró. A Ale Rodríguez. Yo me imagino que él también, en un gesto de reciprocidad, debió borrarla a ella también de todo. Claro. ¿Verdad? Y quitase esa imagen de encima. Ya. Y buscarse otra. Y no me digan a mí que fue reconciliación, porque ahí no hubo reconciliación. Fue que ya se buscó uno. Que antes hubiera entendido, hubiera entendido, que eran novios, esas cosas. Eso es otra cosa. Pero ya se buscó uno nuevo. Que fue al actor. Al actor, al que bebe mucho. Ajá. A Ben Affle, sí, a Ben Affle, que es el que bebe mucho. Sí, el que bebe mucho. Este es mi socio. ¿Tu socio? Solo que él bebe con los cuartos de él, y tú bebelas viendo. ¡Ja, ja, 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 ja. Beben la misma bebida, solo que a ti te sale gratis. Capón man igual, ja, 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 ja. La casa de Michael Jackson, que era codiciada por la familia, porque los hijos, los nietos, los tíos, los padres, todo el mundo quería que la vendieran para ver qué le tocaba. Pues esa casa se ha vendido ya, ¿verdad? La compró un multimillonario, ¿verdad? Sáquenla ahí, Fautino, mírenla ahí, esa es Netherland, mírenla ahí, 22 millones de dólares dieron por esa casa. Mirenla, eso no es una casita nada más, mirenla el estilo, el estilo de parque infantil que tiene esa casa, incluso ese es un reloj, yo la conozco bien porque estuve ahí par de veces, no mucho, par de veces estuve ahí, antes cuando él estuvo vivo y después que él murió, estuve ahí. Miren, esa es una vista panorámica, ¿verdad? De la casa, en la que eso es hoy un destino, un destino de peregrinaje. La gente va por turismo y va para conocer dónde vivía Michael Jackson y a dónde todos esos niños lo visitaban. Michael Jackson murió desacreditado, desacreditado como pedófilo, pero en realidad nadie pudo probarle a él una pedofilia, nadie. Ha pasado con muchos casos así, de gente que lo acusan y después que mueren, entonces la gente se da cuenta de que era inocente. Eso va a estar pasando con Michael Jackson.